Hola, mi nombre es Misael, estoy en Diseño y Comunicación Gráfica y el día de hoy les voy a hablar de baches. Los baches. Un creciente problema aquí en Veracruz, en mi comunidad específicamente. Han causado incontables accidentes, así como llamadas muy cercanas al otro mundo. Por ejemplo, este de aquí es un bache de buen tamaño, por aquí yo suelo pasar en bicicleta y una vez casi me rompo la mierda de aquí. Dentro de la entrevista vamos a entrevistar a otras personas que fueron víctimas de un bache y les contaremos más acerca de esta creciente problemática que hay en Veracruz. Muy buenos días, mi nombre es Ismael, soy el hermano gemelo de Misael, el cual tuvo un accidente recientemente ayudándonos con esta nota informativa acerca de los baches en Veracruz. Como podemos observar, tanto en las imágenes como en los testimonios que en un momento les presentaré, los baches son un problema muy importante y recurrente que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Miga Planta está completamente de acuerdo en todo lo que vamos a presentar el día de hoy, así que los invito a mantenerse con nosotros en este programa, el Noticiero Express. Muy bien, aquí tenemos la nota informativa del vecino Esteban, el cual desafortunadamente es una de las víctimas de los baches aquí en Veracruz. Pues este, mira, yo lo veo como un problema, un problema que tenemos que enfrentar todos los días que salimos, por el descuido de las autoridades que no dan el seguimiento a cuidar nuestras calles. Entonces, pues sí, estamos en el riesgo de que caer en un bache se nos lastime nuestro vehículo y tengamos que erogar cantidades que no tenemos consideradas en su momento. Entonces, sí, sí es una molestia, inconformidad y ni modo, pero tenemos que sortearlas y las tenemos que pasar, porque tenemos necesidad de salir a atender nuestros asuntos. Muy bien, después de esta nota informativa, como pudimos ver, entrevistamos al vecino Esteban, el cual es una víctima de los baches aquí en Veracruz. De igual forma, y estudios recientes nos han demostrado que los baches son una entidad que piensa como uno, es como si fuera un conjunto de células. Sin embargo, los baches tienen cierta inteligencia, suficiente inteligencia alienígena como para que cuando nosotros tapamos un bache, ellos deciden ahora ya no hacer un bache, sino hacer un socavón en la Tierra, el cual pone en peligro a muchísimas más personas de las que un solo bache ponía en riesgo. Entonces, se está investigando la causa del por qué los baches están tomando esta iniciativa tan agresiva contra la humanidad y los residentes del Estado de Veracruz, la Ciudad de Veracruz y Boca del Río también. Entonces, más información de eso en unos momentos, pero ahora vamos con un corte informativo. Nos vemos aquí, de vuelta. Bienvenidos de vuelta a Noticias Express. Yo soy Ismael, su conductor de este programa, y después de haber escuchado la noticia de que los baches básicamente son una inteligencia indelígena que vinieron a invadir nuestro país, tenemos reportes y otro informe sobre un sobreviviente, no es una víctima, es un sobreviviente de los baches de Veracruz. Con ustedes les presentamos a Hermenegildo, el cangrejo. ¿Ya están grabando? Pues, ¿qué les puedo decir? O sea, realmente la experiencia que tuve no fue nada agradable. Pues, yo estaba tranquilamente en la playa, ¿sabes? En la playa, ahí, como si nada. Cuando, de repente, este ciclista iba hecho la madre y, este... Ah, perdón, no puedo decirlo serías. No, disculpa, no, disculpa. Bueno, este ciclista estaba yendo a todo lo que daba y, bueno, de repente, pues yo sabía, ¿no? Que ahí había un bache. De hecho, ahí vivía una tía mía. Bueno, ella se mudó, afortunadamente, hace mucho tiempo. Pero el ciclista pasó rapidísimo, no vio el bache, estaba escuchando música, creo que estaba escuchando a... ¿Cómo se llama esta hija? Ah, dale, dale, a este, la Rayemoa. Estaba escuchando. Entonces, se distrajo tanto que no me le pegó con la bicicleta, pero, así que, con todo, la llanta se lee por un lado, el tipo se lee volando por otro. Que yo, frente a mí, me asustó tanto que, paja, le pico la nariz. ¡A la madre! ¡A ver, está el desmadre de Carmen! Ah, pero, bueno, fue tan divertido. No, pero, sí, este, los baches son peligrosos. ¿Sabes qué pico ya hace? Porque a mí casi me cae encima y, pues, casi me mata, ¿no? Pero, pues, nada, este... Ah, ¿ya es todo? Ah, bueno, pues, muchísimas gracias por la entrevista. ¡Mamá, que crees, salió en la tele! Este, pues, te mando un saludo, ¿no? Aquí también, papá. A la hermana, hermano, mi otro hermano, mi otro hermano, al amigo de la hermana de mi hermano, a mi tía, a mi tío, a todos mis sobrinitos, este, mis primitos también. ¡Mamá, se salió en la tele! ¡Qué feliz estoy! No, pues, muchísimas gracias por la oportunidad, ¿eh? ¡Cuídense mucho! ¡Hasta luego! ¡Bye! Muchísimas gracias, Hermenegildo, por darnos tu historia. La verdad, vamos a hacer mucho dinero de ella. Muchísimas gracias. Ahora, muy bien, con esto estaríamos casi por concluir nuestro programa Noticias Express con Ismael, yo, y Hermenegildo en Cangrejo y mi amiga Planta, que Planta tiene muchas cosas que decir, pero por el momento está un poco enferma, por eso no ha hablado con nosotros. Muchísimas gracias por ver el programa, espero que lo hayan pasado muy bien y nos veremos en el siguiente programa, justo aquí, en InventorTV.